FM 89.1 Radio Universidad Y más que nada cuando esto pasa de manera frecuente Bueno, vos sabés que el 51% de los casos de otitis en invierno Le suceden en niños a menores de 5 años Y hay más de 700 millones por año a nivel mundial Antes de los 3 años, el 70% de los niños presentan al menos un episodio de otitis media aguda Y un tercio de ellos presentan 3 o más Así que bueno, está bueno poder hablar de este tema Hay que prestarle atención, como no hay que minimizar una cuestión como esta Porque estamos hablando de un órgano que nos permite oír Y esto a veces si no lo tratamos a tiempo puede traernos realmente consecuencias mucho mayores Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Agustina Leiro Que es licenciada en Fonaudiología del equipo GAES Amplifon ¿Cómo estás Agustina? Gracias por atendernos aquí Te saludamos aquí Guillermo, Marcela y Andrea ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo para todos, un gusto Aquí estábamos viendo, ¿no? Bueno, en este número está Por ejemplo, yo tengo una nena de 4 años donde no sufre broncoespasmo Ni nada de estas enfermedades que son típicas de esta época Pero sí mucha otitis Y esto le pasa a muchos papás, ¿no? Sí A ver, es una enfermedad que puede darse, digamos, a cualquier edad Pero bueno, es cierto que es más frecuente en el lactante y en la primera infancia Teniendo como su pico, digamos, mayor entre los 6 y los 18 meses Claramente esto tiene, digamos, alguna explicación fisiológica Y que tiene que ver también con que los niños pequeños tienen como una trompa de eustaquio Que después podemos ver un poco cuál es la función de la trompa dentro del oído Que es más corte, que es más horizontal que en los adultos Que se va verticalizando Y esto hace, ¿no? Que todas las secreciones nasofaringias puedan refluir con menos facilidad Con más facilidad, en realidad, hacia el oído medio, ¿sí? Porque, digamos, está todo entrelazado Entonces, los niños pequeños se resfrían con mayor, digamos, frecuencia Tienen congestiones con mayores frecuencias Y, bueno, la disponibilidad de esa trompa de eustaquio en sus oídos Hace que se pueda drenar mejor, menor, en menor medida todo ese moco Y esto, digamos, muchas veces genera las gotitas medias en los niños Y por eso, digamos, también es más frecuente en los niños que en los adultos mayores Que también igualmente puede darse, ¿no? Claro, y hablamos, bueno, del invierno Pero, bueno, el verano a lo mejor con las piletas O aquellos chicos que hacen natación También esto invalida la posibilidad de disfrutar, a lo mejor, de actividades O cosas que les gustan, ¿no? Sí, bueno, el agua también Es decir, así como existen también las gotitas en invierno También las gotitas son frecuentes en verano A causa, digamos, de las piletas Y los focos infecciosos Por eso, obviamente, que se aconseja secar, digamos, muy bien los oídos Bueno, hay varias cuestiones que uno puede, digamos, recomendar Para tratar, digamos, de evitar que se produzcan, digamos, las gotitas Y protegernos, digamos, los oídos Sí, como no con hisopo No hay que secar con hisopo, eso no No, no No, el hisopo está prohibido El hisopo es para la parte externa No es para introducir dentro del conducto auditivo Al contrario, uno cree que con el hisopo puede sacar, digamos, serosidad Y muchas veces lo que hace es favorecer la segregación de macera Y puede, digamos, producirnos lastimaduras Con lo cual, no El hisopo, no Tratar, digamos, de secarnos en la medida en que podamos bien el oído También cuando utilizamos el secador de pelo Capaz también podemos ahí aprovechar un poco Tratar de que el oído quede lo más seco posible Bueno, obviamente que evitar estos cambios bruscos de temperaturas También es un tema cuando estamos en un lugar muy calefaccionado Y salimos al frío Entonces, bueno, también tratar, digamos, de poder protegernos Frente a estos cambios bruscos Ventilar los ambientes Bueno, obviamente que los chicos también tienen una inmunidad menor Que los adultos Esto también es una realidad Entonces es más frecuente que se enfermen que los adultos Y por ende, bueno, muchas veces las otitis también son consecuencias De esas congestiones y de esos resfríos, ¿no? Que los chicos tienen Agustina ¿Hasta qué edad son frecuentes estas cosas? Y uno puede ir más o menos Obviamente que controlándolos Sin llegar a preocuparse y sí ocuparse A ver, son más frecuentes, como les decía En los lactantes y en la primera infancia Y teniendo, digamos, a ver, este pico hasta el año y medio Esto no implica que los chicos, digamos, ya les digo Hagan, digamos, hasta edades más avanzadas Hay chicos que son más propensos a hacer otitis Y bueno, y tienen que tratarse Y tienen que tratarse a tiempo Porque también las otitis crónicas Pueden dejar, digamos, sus secuelas Y sus consecuencias Con los cuales, bueno Hay que, digamos, recurrir al médico otorrinolaringólogo Y con él, digamos, también asesorarse A ver, bueno, qué precauciones podemos tomar Qué está pasando Por cuál está haciendo otitis a repetición Porque claramente si esto no es tratado, digamos, a tiempo Y como corresponde, claramente puede dejar, digamos, su secuela Y su consecuencia en los chicos, ¿no? ¿Cuándo hay que intervenir o hacer una intervención quirúrgica? A ver, digamos, la otitis media no tiene que ver con una intervención quirúrgica ¿Sí? A ver ¿Viste que antes, no sé, yo me acuerdo que te decían Bueno, hay que operarla de garganta, nariz y oído ¿No? ¿Hoy cómo es? Porque a veces el tema de tener adenoides, amigrolas grandes Generan, digamos, que hay chicos que puedan, bueno, hacer infecciones más recurrentes Entonces, bueno, el especialista evalúa, digamos, la necesidad, digamos, de alguna intervención Que pueda, digamos, favorecer Bueno, que se resfríe menos, que respire mejor Pero bueno, eso ya es algo, digamos, que tiene que evaluarlo, digamos, el médico En base a una infección que haga En base a un chico que, bueno, con frecuencia, digamos, tiene resfrío Tiene gripes, que respira mal Bueno, hay muchos factores que tienen que ver Una operación propiamente dicha del oído Tiene que ver con una patología o con algo, digamos, específico No con una autitis media, ¿sí? La autitis media no es quirúrgica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, sí puede haber, por ejemplo, una perforación timpánica Y eso puede ser necesario, digamos, cerrar O a veces pueden cerrar solas Hay distintas patologías que pueden ser quirúrgicas Pero no específicamente esto Que está asociado, más que nada, digamos, a una inflamación del oído Agustina, ¿cómo estás? Marcela, te he hablado Te quería hacer una consulta, justamente esto que mencionaste Cuando la infección no es tratada ¿Puede llegar a afectar el tímpano? ¿Y esto provocar una sordera? ¿Es así? A ver, las autitis, digamos, frecuentes Y las autitis a repetición Pueden llegar a dejar, digamos, una secuela Y, bueno, sí, por supuesto que puede, digamos Dejar una cierta disminución auditiva Sí, claramente que sí A ver, uno siempre con los chicos Tiene que estar, digamos, atento Siempre a cualquier, digamos, signo Obviamente que un chico que presenta, digamos, gotitis a repeticiones Un chico que uno probablemente como padre Está más atento, digamos, a la cuestión auditiva, ¿no? Pero eso no implica que debemos estar atentos Siempre frente a un niño A sus comportamientos Tanto, digamos, dentro del aprendizaje escolar Como dentro de lo que vemos en casa como padres Para poder recurrir y hacer una consulta Y ver si puede, digamos, haber una disminución auditiva Capaz como papás No conociendo o desconociendo un poco Todo el tema auditivo A veces no focalizamos demasiado en eso O no hay nada, digamos, particular Que nos haga pensar en que nuestro niño Puede tener alguna problemática auditiva O sea, de por sí un chico que tiene otitis a repetición Es un chico que generalmente tiene un otorrinolaringólogo de cabecera Y, digamos, hay un equipo médico que acompaña, digamos, a este niño Para, digamos, el poder ir evaluándolo Y ver si esto puede estar dejando, digamos, algún daño Más allá de, bueno, de la molestia que genera una otitis, ¿no? Por supuesto Bien, y hablaste, Agustina, de prevención ¿Cómo podemos prevenir, ¿no? Que aparezcan las otitis? A ver, cuidarnos del frío Como primera, digamos, instancia Esto que decía de protegernos los oídos Cuando salimos al frío Protegernos todo lo que tenga que ver con la nariz y con la boca Ventilar, digamos, los ambientes Evitar los cambios bruscos de temperatura Bueno, secarnos bien los oídos Sobre todo, digamos, en épocas más bien de pileta o de más Porque realmente cuando nos duchamos Estamos un tiempo dentro como para que no nos perjudique Bueno, estas son algunas herramientas que tenemos para cuidarnos, ¿no? Y a ver, y en cuanto, por ejemplo, a los baños de los chicos ¿Es mejor que hagan baño de inmersión? ¿O esto ya también se desaconseja y es preferible, no sé, usar la ducha? La realidad es que no hay, digamos A ver, vuelvo a lo mismo Si es un niño, digamos, que tiene Que suele, digamos, hacer Y que suele, digamos, generar infecciones Obviamente que el agua es un poco de infección también Entonces, digamos, vamos a tratar, digamos, de evitar Capaz que se zambulla demasiado O sea, hay que ver cada caso particular Y cada situación Un tipo de baño no nos va a determinar Que un chico haga este otitis o no Esto tiene que ver también con Con la problemática particular, digamos, de cada chico Vuelvo a lo mismo Si es un chico con otitis a repetición Es un chico que va a haber que cuidarlo Mucho más Pero capaz es un niño que nunca hace otitis Y no hay ningún problema el tipo de baño que se da ¿Sí? O sea, eso es relativo también Y hay que como puntualizar cada caso No hay, digamos, una prescripción De que el tipo de baño que nos hagamos Puede afectarnos Obviamente que si es un chico Que hace infecciones a repetición Y el agua puede ser un poco de infección Por supuesto que será un niño Que tendrá que usar protecciones Cuando se baña Cuando ve una pileta ¿Los tampones, por ejemplo, es una buena opción? Para proteger Hay tapones a medida, sí Hay tapones estándar Hay tapones que se hacen a la medida del conducto del niño Incluso también, digamos, hay vinchas de neopren Que se colocan junto con los tapones Para aquellos niños en donde no puede ingresar el agua Porque les puede generar, digamos, infección Pero bueno, tampoco es que de rutina Todos los chicos que van a la pileta O que se bañan No, no, pero bueno, claro O sea, no es algo que se establece como rutina En el baño cotidiano de nuestro hogar, menos aún Capaz en una pileta No está mal usar tapones para poder evitar No estaría de más Pero no es algo que se hace, digamos Como en forma ni obligatoria Ni rutinaria Se hace sobre todo Y se puntualiza sobre todo En aquellos niños Que particularmente suelen hacer infecciones Y suelen hacer serotitis Bien Bueno, Agustina La verdad que te agradecemos muchísimo Estos minutos aquí a Radio Universidad Es siempre muy interesante poder hablar de estos temas Porque debe haber muchos que nos están escuchando Que les preocupa Y bueno, este consejo que también dabas De tener un otorrino de confianza Para que pueda darle un tratamiento específico A aquellos chicos que tienen estas otitis más seguidas Sí, exacto Es fundamental a que un equipo médico Siempre, digamos, acompañe Y un especialista también en esto Cuando vemos que nuestro hijo Claramente sufre otitis a repetición Agustina, te agradecemos muchísimo Y te mandamos un abrazo Muchas gracias Bueno, no, un gusto Nos hablamos Hasta luego Hablamos con Agustina Leiro Matrícula 8343 Licenciada en Fonobiología Del equipo GAES Amplifon Bueno, hablando de estas cuestiones Así que, como dijo Guille No hay que preocuparse Hay que preocuparse Hay que preocuparse Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca